Estos tacos están baratos y bastante, bastante atascados Que 25 pesos por taco Te han regalado este taco, no creen Coreano Vlogs Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la oficina Estamos chambeando, pero ¿saben qué? Ya me dio mucha hambre, entonces los voy a llevar A una taquería que vi en las redes sociales Que es bueno, bonito y barato Y muy atascado Entonces, antes de salir, les quiero mostrar rapidísimo Algunos cambios en la oficina Algunos cambios buenos y presentarles a algunos colaboradores Miren, ya tenemos una pantalla de 75 pulgadas Aquí en mi oficina Que lo he aprovechado para poner presentaciones Y tener juntas aquí, está muy padre Lo agarré en descuento porque ya viene la época navideña Y hay muchos descuentos por todos lados Pero a ver, vamos a dar una vueltecita por la oficina Antes de salir, no los vamos a interrumpir mucho Pero ahí podemos ver a tres personas Trabajando la plataforma digital Que ya casi está lista Tenemos mucho movimiento aquí en la oficina Aquí ya armamos estas mesas Para que más colaboradores puedan unirse en un futuro Y ya tenemos el espacio listo Por allá podemos ver tres personas en juntas Y les quería mostrar esto Miren, estamos trabajando en una barrita Para tener cafecito Para todos los empleados Ahí vamos a instalar una luz LED Y todo padre Tenemos un lugar para lavarnos las manos Lavar los trastes Los vasitos que usemos Y miren, ya todo funcionando Yo ayer me puse a lavar unos tenedores aquí Entonces sé que funciona Pero bueno, esos son algunos avances Que tenemos en la oficina Vamos a comer De hecho, les quiero comentar Que tenemos mucho movimiento en la empresa Gracias a ustedes Muchas personas nos están contactando Para que los ayudemos a vender sus inmuebles Así que si ustedes conocen a alguien Que quiera vender sus inmuebles Aquí en la Ciudad de México Estado de México O en otras partes de México Díganles que por favor Pueden escribirnos al correo Y al número de WhatsApp Que tengo en la descripción de este video Para que desde enero ya Los ayudemos a vender sus inmuebles bien rápido Porque sí, como estamos recibiendo Tantas solicitudes De personas que quieren vender sus inmuebles Por todos lados de México Estamos viendo la posibilidad De hacer esta expansión Desde un inicio Ya desde enero Entonces ahí vamos muy muy bien Pero bueno Uno para chambear Tiene que comer Así que los voy a llevar A una taquería muy buena Y listo Ya llegamos a la taquería El Papi Miren cuántas personas Están haciendo Phil Hay un montón de personas Porque estos tacos Están baratos Y bastante, bastante Atascados Entonces nos vamos a sentar Para pedir los taquitos Y comer bien rico Acompáñenme Órale Muchas gracias amigo Muchas gracias Qué buena onda ¿Cómo te llamas? Erick Erick Mucho gusto Erick Te invito a un taquito ¿Dónde estás comiendo? Mi auto Pero Tu auto Órale Muchas gracias Te agradezco mucho Erick Muchas gracias Me lo voy a poner para el video Solo por ti Miren me lo voy a poner Mientras estoy aquí No sé si voy a parecer santa o duende Pero No estoy cabezón No manches No me entra Lo siento Erick Me lo pondré para otra fiestita No manches Estoy bien cabezón No entra nada Es porque tengo mucho en mi cerebro Les voy a mostrar los precios Para que se sorprendan En el menú tenemos Variedad de tacos Que todos son 25 pesos Menos el de milanesa Que está en 30 pesos También lo podemos pedir especial Que lleva queso Longaniza Y un poco más de verduras Y papas creo Y aquí viene Fernando Nuestro mesero Con las salsitas Este es pápalo Y le da un sabor muy especial Y le da un sabor muy especial Gracias Fernando Ya me preparé para comer un montón Vamos a comer en este orden Primero con el de chuleta Que se ve delicioso Tiene un montón de papas Y nopales O sea está bien bien atascado Y este es el de bistec Es un trozo muy grande de bistec Muy jugoso Vi que ahí estaban poniéndole Como manteca de res O de cerdo Para cocinar el bistec La chuleta Entonces está muy padre eso Y también la milanesa Vean está gigante Esta milanesa se ve Que es una milanesa Que si tiene mucha carne de res No es como puro empanizado Que a veces vemos Y además tiene queso Tiene longaniza Va a estar bueno esto Recordemos que 25 pesos por taco Trae copia A un taco de chuleta A mi siempre me gusta ponerle Una salsita Si es posible de guacamole Como de aguacate Y aquí tenemos uno Que parece que trae mucho aguacate Y algo me dice que va a picar Y a darle la mordida Este es un taco pesado Aprovecho Estoy emocionado La chuleta está gruesa Miren la carne Se ve ahí El grosor de la carne Está muy suave Pero saben que Esa salsa verde que le eché Bien picosa Bien picosa Y me voy a bajar el picor Con esta bebida Que es muy especial de aquí Tiene jugo de naranja Rodajas de la misma naranja Fresas Y hasta lechuga Tienen ahí Ya vieron Nunca había visto Un agua fresca Que tuviera lechuga Pero bueno Vamos a probarlo Está delicioso Muy buena combinación La de una naranja Con fresa La lechuga como que no sabe Pero lo masticas Y pues se siente Un poco más sano Híjole Pero esta chuleta Está deliciosa No está nada salado Suficientemente grasoso Para que en tu paladar Se pueda mezclar bien Cuando lo masticas Y la tortilla Aunque sea copia Pues está algo delgada Pero firme la tortilla Entonces no se te va a romper Y así saboreas más Los ingredientes Que tiene en medio Y ahora vamos con el de bistec Miren Me gustó mucho Que esté tan doradito Y a este le voy a poner Una salsa No sé si llamarle salsa A ver Tiene cilantro Jitomate Quesito Y también Pedazos de chicharrón Ahí Se me hace interesante Miren Pedazos de chicharrón Pues se lo vamos a echar ahí 25 pesos Por este taco Y el bistec Está bastante grande Miren Hugo y díganme Que no se les está haciendo Agua en la boca Vean lo crujiente Que se ve ahí Se me está deshaciendo Que felicidad Eso es felicidad Aquí el bistec Aunque esté delgadito Tiene mucho sabor Porque yo creo que Si le ponen manteca de res Entonces tiene mucho sabor A la res este taco El bistec realmente Si está delgadito Pero si es un trozo Bastante grande Bastante largo Que abarca todo este taco Y una tortilla muy grande también Y lo bueno es que Cada taco Aunque cueste 25 pesos Tiene papas Tiene nopales Y le puedes echar de acá Entonces creo que Con dos tacos Te puedes llenar Sin problema Significa que con 50 pesos Ya resolviste Tu almuerzo Y lo mejor de todo Es que tiene un buen sabor Muy recomendado El de bistec Ahora vamos Con el de milanesa especial Yo quiero ver Si esta milanesa Si tiene carne A ver miren Todo eso es carne Miren Todo eso es carne El empanizado Es algo delgado Eso me gustó Eso me gustó Miren Les voy a decir algo Es una de las milanesas Con más sabor a res Que he probado En una taquería Recordemos Bueno Según yo Creo que usan La manteca de la res Para freír esto Y le añade Mucho sabor a la res No les miento Cuando les digo Que es mucha mucha carne De res Y poco empanizado De hecho es difícil Hasta quitarle El empanizado De lo poco que tiene Eso está muy padre Yo le voy a poner Un poquito de esto Porque ya aprendí Que pica mucho Mucho la salsa Limoncito Miren No manchen 35 pesos Está regalado Este taco No creen O soy yo No, no, no 35 está muy bien La mezcla De todos estos sabores En la boca Es exquisito Me gustó mucho Ponerle limoncito Y también de la salsa verde Le añade una frescura Al taco Porque tiene un montón De carne Y carnes de diferentes tipos Porque tenemos La longaniza ahí también Pero créanme Está delicioso Es muy llenador Y por último Le voy a dar un toquecito Del pápalo Que tienen aquí en la mesa Miren así lo voy a agarrar Como si estuviéramos en Puebla Creo que por ahí fue la última vez Que vi pápalos en la mesa Pero de hecho miren Yo creo que esa es una muy buena recomendación Para cuando quieran venir Con mucha hambre Para cuando ustedes vengan aquí Si quieren pedir para llevar Hacen fila acá Y les van a dar una ficha Por los tacos que pidan ustedes Las fichas se ven así Y miren aquí les dan la ficha Ustedes pagan aquí Y con esto Vas a reclamar Lo que compraste Del otro lado Ese es un sistema Muy interesante Que no había visto Yo en otra taquería Pero para que ustedes sepan Oigan les presento A nuestro mesero Fernando Uno de los gerentes Aquí Y Fernando Nos va a decir Cuáles son sus horarios Y dónde estamos En Oriente 91 En la colonia Río Blanco 3229 Todos los días del año 8 de la mañana 6 de la tarde Lo esperamos Un bienvenido Súper bien ¿Cuáles son tres platillos Que tú quisieras recomendarles A las personas que vengan Por primera vez La milanesa Te la recomiendo especial Ya que lleva papas Nopas Longaniza Y queso Lo que le recomiendo de tomar Sería el agua tropical Lo que yo tomé Lo que tú tomas Lo mejorcito Pues ustedes ya saben Qué pedir cuando vengan por acá Ya vieron una muy buena recomendación Aquí nuevamente Nuestro regalito Que me dio mi amigo Muchas gracias Por habernos visto Compartan este video Con sus seres queridos Para que también Les dé mucha hambre Y recuerden Que si tienen alguien Que quiere vender Un inmueble con nosotros Ahí tenemos el contacto En la descripción De este video Cuídense mucho Nos vemos Hasta luego Oriano Vlogs Chau Chau